Bueno, yo creo que son momentos de tensión, son entendibles en cuanto a la situación de las personas que van a ver cómo este ERE de Extinción les deja sin la posibilidad de trabajo, pero es una decisión que hemos valorado por muchas circunstancias, especialmente por la necesidad de garantizar los derechos a los ciudadanos, tanto de sanidad, educación y políticas sociales, en una economía económica muy difícil. Y ese momento de tensión genera que hayan concentraciones por parte de todos. Yo creo que debemos tener mucha calma, todos. Y puede que yo el primero, pero creo que tenemos que hacer una reflexión todos para intentar que esta circunstancia la podamos llevar de la mejor manera posible, con mucha tranquilidad y ejerciendo nuestro trabajo todos con libertad y desde luego respetando siempre el posicionamiento de las demás personas. Como digo, mucha tensión y lo que tenemos es que tranquilizarnos todos, dejar que la gente se pueda expresar, no con conductas como las que vimos ayer, eso también es reprobable, o sea, no caben ni las patadas ni los puñetazos, eso se lo puedo asegurar, pero sí que todos podamos ejercer nuestro trabajo, yo el primero y también ustedes. Creo que, pues como lo estamos haciendo ahora, con normalidad y podiendo responder con tranquilidad también a todo. Yo entiendo las reivindicaciones de las personas de Canal Now, pero creo que lo podemos hacer de forma tranquila, no digo pacífica, porque cada uno, la verdad, puede expresarlo de una manera, o de la manera que considere, pero creo que nosotros sí que tenemos que aportar lo que es la suficiente tranquilidad para que las situaciones no se desborden. Creo que hoy lo estamos haciendo de forma muy tranquila y desde luego, por mi parte, les puedo asegurar que lo voy a posibilitar. No va a haber ningún problema. Para dar las explicaciones, que sean oportunas siempre. Yo soy el presidente de todos los valencianos, tengo una agenda institucional que debo atender y desde luego, 50 personas no me van a hacer cambiar la agenda que debo hacer para contentar y para asistir a aquellas cuestiones que entiendo que defienden los intereses de los valencianos. Entonces, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Admito que haya gente que pueda protestar, eso sí, manteniendo las formas. Y aquellas personas que no las respeten, pues tendrán, lógicamente, que ajustar a las sanciones que puedan ser debidas. Pero creo que lo que tenemos es que mantener eso, la tranquilidad, el respeto hacia el trabajo que todos podamos hacer y a partir de ahí, pues dar las explicaciones oportunas. Ya que lo que tenemos es que mostrar con mucha seriedad lo que es las protestas de unas personas, legítimas protestas, pero que tienen que ser, desde luego, en una situación de tranquilidad generalizada por parte de todos y, desde luego, yo creo que respetando siempre el positivamiento y el trabajo de los demás. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a soportar la presión de los medios, de los ex compañeros que todavía decalaron? ¿Cuánto tiempo cree usted que está dispuesto a soportar la judezca, los víctimas? Que hayan 50 personas que me griten, a mí no me va a hacer cambiar lo que son mis responsabilidades y mis obligaciones. Yo he dicho que voy a mantener mi agenda y que cada uno, si quiere seguir con las protestas, sabe dónde estoy, porque mi agenda es pública. Eso sí, lo que sí que digo es que respeten lo que es que yo pueda acceder a los sitios y que, desde luego, comportamientos como los de ayer, de alguno, no digo de todos, de alguno intentando golpear el coche, pues eso sí es punible, desde luego nosotros lo vamos a denunciar y que cada uno sea consecuente con lo que hace. ¿Pero ayer había más de 50 personas? ¿Tenemos? Bueno, ¿cuántas personas podrían ser? Más de 100 incluso. Bueno, yo creo que... ¿Usted cree que 100 personas al final tienen que hacer cambiar al presidente de una comunidad autónoma de 5 millones de habitantes su responsabilidad? ¿Cree usted que eso tiene que ser así? Yo le digo que no. Y, desde luego, yo voy a seguir haciendo aquellas cuestiones que considere que mi responsabilidad conlleven. Por favor, el presidente tiene que entrar. ¿Perdón? Por favor. Absolutamente, absolutamente. Tenga en cuenta que esta decisión, después de ser tomada por un grupo de personas, fue ratificada por la Junta Regional del Partido, con lo cual, no hay ninguna duda que el partido, tal como se expuso en aquella reunión, respalda todas las decisiones que hemos tomado. Por favor, por favor, por favor, muchas gracias. Perdón, perdón. ¿Asumirá alguien responsabilidades por la mala gestión de la televisión, que es lo que ha motivado el cierre? ¿Asumirá alguien responsabilidades por la mala gestión? Yo creo que todas las televisiones públicas, todas las televisiones públicas son deficitarias. Todas. Yo lo que he dicho es que, en todos los medios de comunicación españoles, han habido EREs. ¿Por qué no podía haber un ERE en Canal Nou? ¿Por qué no podía haber? Cuando todos los demás EREs, ustedes son muchos de medios de comunicación privados y saben los EREs que han habido en sus medios de comunicación. ¿Por qué no podía haber un ERE en televisión valenciana? Para poderla hacer asumible y, sobre todo, viable en una coyuntura económica complicada. Eso es. Por favor, nuestra palabra comienza en la quebra. Gracias. Oye, vale. Gracias. Gracias.